Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Llevo tu nombre grabado. Nuestro viaje por el mundo del cine nos lleva de nuevo a Taiwán, país que ya visitamos hace unas semanas cuando hablamos del sol que abraza. La película que va a representar a Taiwán en la preselección de los Oscar a Mejor Película Extranjera. El primer motivo para ver Llevo tu nombre grabado son las actuaciones de los dos actores protagonistas. Por un lado tenemos a Edward Chen, de quien os recomiendo Bad Boy Symphony de 2019. Y por el otro tenemos a David Haoqi, a quien no conocí hasta ahora. Sus actuaciones son deliciosas, especialmente en los momentos dramáticos. Los dos actores supieron cargar perfectamente con el peso dramático de sus personajes. Sin duda son dos actores a los que prestar mucha atención en los próximos años. El segundo motivo es el guión, escrito por Jun In-chu. La verdad es que no conocí a este guionista, lo cual es culpa mía por no prestar suficiente atención al cine y a la televisión de Taiwán. Pero también es un cineasta realmente interesante. Y no solo escribe, sino que también ha dirigido y actuado en muchas películas y series. Y el guión que escribe, con Llevo tu nombre grabado, es una maravilla. De esto hablaré aún más adelante. En este segundo punto también quiero mencionar la dirección de Li Wanhui. La dirección tiene momentos realmente interesantes. No puedo contaros nada, pero si tuviera que destacar alguno, uno de ellos sería el que ocurre en la ducha entre los dos protagonistas. Y otro, la última escena de la película. El tercer motivo va de la mano del guión y también de la dirección, y es la historia que cuenta y cómo la cuenta. Hablo por supuesto del desarrollo de personajes, del desarrollo de la trama, del desarrollo de las subtramas. Porque es una historia pequeña en realidad, pero el guión la convierte en gigantesca. Y aquí quiero mencionar especialmente que la película va más allá de la historia que cuenta, porque es una crítica a la sociedad. Y no solo a la sociedad taiwanesa, sino a todo el mundo. Hace poco conocíamos la vergonzosa noticia de que Hungría ha aprobado una ley que prohibió la adopción para personas del mismo sexo. Esto mientras una de las personas que impulsa dicha ley, un eurodiputado, participa en orgías homosexuales. Esta película critica también el diferente trato a mujeres y hombres. Porque cuando se da a conocer una relación que existe en la escuela entre un chico y una chica, lo cual está prohibido, al chico lo castigan y a la chica la expulsan. Por supuesto, esta película es también una crítica al incongruente mensaje de la iglesia. De la supuesta palabra de Dios. El mensaje de que Dios, según la iglesia, ama a todas las personas desde que nacen hasta que resultan ser homosexuales. Porque Llevo tu nombre grabado tiene conversaciones muy interesantes. Es una película que tiene mucha fuerza. Y es una película que no se calla nada. Por último, como cuarto motivo, también quiero mencionar que me encantó la banda sonora. Una banda sonora que no solo acompaña maravillosamente a la narración, sino que la refuerza, la eleva. Y lo hace justamente en los momentos en que tiene que hacerlo. Uno de esos momentos lo tenemos cuando Gian y Birdie, los protagonistas, van a Taipei en tren para pasar un rato juntos fuera de la escuela aprovechando la muerte del presidente. Pero es un momento de muchos. La banda sonora de Llevo tu nombre grabado es deliciosa. Y bueno, todo esto es un poco lo que quería comentar sobre Llevo tu nombre grabado. Es una película que me ha encantado, es una película que me ha emocionado y es una película que destaca por todo. Por sus actuaciones, por su guión, por su dirección, por su banda sonora. Realmente espero que la veáis, espero que la disfrutéis. Y sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.